Lo reconstruimos, destruye, reconstruimos, destruye, reconstruimos... ¡Conozco la fórmula! ¡Sí! Le daré una oportunidad. Y si falla, hay un calabozo allá afuera con sus dos nombres en él. ¿Entendido? ¡Sí! Y la extraña criatura Lobo ha sido vista en el bosque cerca de Bay Harbor. Hasta que las autoridades puedan decir que el área es segura, se aconseja a los ciudadanos quedarse cerca de la ciudad. ¿Dijeron algo respecto a... ¿Un gran lobo que buscan? Claro, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Crees que los Power Rangers tienen que investigar? Ah, sí, claro. ¿Alguna señal en el detector, Cam? Pues no veo nada, pero no significa que no haya nada ahí. Bueno, voto porque patrullemos. ¿Y los Thunder? Están escondidos. Práctica de talento. ¿Ellos también? ¡Esperen! ¡Estoy recibiendo algo! ¡Ahí! No puede estar lejos. Cam, están detrás de nosotros. ¿Estás seguro? Creo que estos Kades necesitan entrenamiento. Too delicious. ¿Listos? Sí. ¡Diggenzo, Saborestong! ¡Ranger Power! ¡Ah! ¡Ninja Ranger Power! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acepto sugerencia! ¡Firencias! ¿Estarán vacunados? ¿Qué tal uno de esos collares eléctricos? ¡Muy bien! ¡Están corriendo! ¡Pero, mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te! ¿Qué sujeto? Shimazu. Un antiguo guerrero. Lo que viste Cam era su espíritu, preservado por siglos en una antigua máscara esculpida a su semejanza. ¿Y qué tiene que ver él con esos perros rabiosos? Shimazu era conocido por aterrorizar a las personas de las aldeas con criaturas llamadas Lobos Espada. ¿Así que él y sus lobos merodean Blue Bay Harbor ahora? ¿Cómo es posible? Apuesto que la fuente de energía que restableció a Motodron influyó en Shimazu. Genial, ahora tenemos a un antiguo Kabuki de dos mil años y a sus mascotas merodeando la ciudad. No olvides a Lothor. ¿Tratando de ver el lado gentil? Dustin tiene razón. Si Shimazu fue regresado a la vida por Motodron, hay posibilidades de que ya esté en el equipo de Lothor. ¿Eh? Tengo cerebro después de todo. ¿No tienes nada que decir para salvarte del calabozo? ¿Acaso no habla? Pues no lo sabemos. Haré que abre. Eso fue una prueba. Lo hice hablar. La función.